Insular Press Somos tu agencia informativa Un taponamiento de un tubo Ya se está reflejando aquí en la parte más baja Que es el área de aquí de la peatonal Dicen que mientras que no arreglen allá el problema No pueden venir a arreglar el problema acá Entonces, ¿cuál es la solución que le tenemos que dar a esto? Ya también en el cañón de Morgan se está rebosando O sea, vamos a tener un problema Se están contaminando las playas Se está contaminando todo Y no hay ninguna solución Bueno, señor Julio, he tenido contacto con la señora procuradora Y con el señor secretario de salud departamental La señora procuradora me comentó Que había unos compromisos de parte del hotel Hacia el cumplimiento sobre el tema de unas trampas de grasa ¿Qué puede usted decir sobre respecto a este tema? ¿Qué tiene que ver el tema de las plantas de grasa Con el tema de este rebosamiento? Pues mire, yo tengo una trampa de grasa En el área del restaurante Donde saco semanalmente todas las grasas Que producen el área del dicho restaurante Pero entonces, si fuera de la trampa de grasa del hotel ¿Por qué se está rebosando en el cañón de Morgan? O sea, tenemos rebosamientos por varias partes Y ya Proactiva en varias ocasiones Que he hablado con ellos Dicen que sí, que tienen un problema en la circunvalar O sea, eso es contradictorio ¿Con quién ha hablado de Proactiva? Se ha comunicado con la gerente, con el ingeniero ¿Con quién? Respecto a esta situación Que hoy agrava a este sector de la avenida Peatonal Pues yo llamo allá Y he hablado con varios funcionarios Y me pasan el servicio al cliente Y me pasan, ya mande una carta Vamos a ver qué respuesta me dan a ella Bueno, hoy usted ha tenido una pérdida bastante En su almacén de juguetería ¿Esto a qué se debe? ¿O es el mismo sistema que hoy se está observando? Del tema de las aguas negras Sí, no, eso ya se rebosó Vamos a ver, esperemos que abran los otros almacenes A ver qué otro negocio también está rebosado Pues desafortunadamente me tocó a mí Vamos a ver cómo se arregla el problema Somos tu agencia informativa Buenos días Leandro Pájaro ¿Qué piensas respecto con la situación que estamos viviendo En la zona peatonal en la avenida Providencia? No, definitivamente esto es muy grotesco Esto es inadmisible en pleno siglo XXI Con tantas tecnologías Que la ciencia ha puesto a las manos De los operadores de los diferentes servicios públicos No es tanto la tecnología al alcance de ellos Sino el alto costo que estamos pagando A los usuarios de los servicios públicos Para que se nos esté prestando de esta manera Tan deficiente y tan irresponsable ¿Iresponsable por qué? Porque el contacto permanente con estas aguas pútridas Estas aguas discretas Estas aguas hervidas Atenta contra la salud pública Especialmente con Miembros de la población infantil Los niños expuestos a estos olores nauseabundos Son vulnerables a contraer enfermedades Sin efecto contagiosa Como ya lo manifesté Meningitis, tuberculosis Lo mismo que la población adulta Y de la tercera edad La semana pasada llevamos a la Procuraduría Ambiental Al sitio donde están las instalaciones de almacénes novedades Coro Con delegados de Coralina Funcionarios de la empresa Proactiva Denunciando ese problema Y ahora tenemos que a menos de 100 metros Encontramos con otra situación similar Inclusive hasta peor Que en realidad no se soporta Los olores nauseabundos Esto no solamente es un insulto Una falta de respeto Contra la unidad del usuario residente en las islas Sino contra nuestros ilustres visitantes Ellos están pagando un costo Un paquete turístico Sumamente costoso Para tener que venir a soportar A San Andrés de estos olores nauseabundos Esto se desprende Una administración primero que todo Tan irresponsable como la que tenemos ahora Una administración tan deficiente Que no hace respetar su sentido De autoridad administrativa En ningún orden Está demostrado Durante todos los cuatro años Que va a finalizar La irresponsabilidad de la empresa De servicio público Que si tiene ahorcados A todos los usuarios Cobrando un servicio Coductoso, oculto, alcantarillado Que entre otras cosas Quien privatizó esto Fue la señora Susani David Bryan Vamos a ver dentro de su Discurso político Que solución le va a ofrecer A los usuarios de la isla Porque estamos hartos Esta situación está peor Que cuando estaba en Poila Primero que con Poila No se rebosaban tanto Las posas y los alcantarillados Segundo que en Poila No le cobraba a la gente Porque era un servicio deficiente Ahora tenemos un servicio Peor que deficiente Y unos valores tan costosísimos Que la gente no alcanza A cobrarlo con sus ingresos ¿Qué piensas al respecto A lo que estará pasando En realidad con el alcantarillado? Pésima administración Deficiente administración Y falta de responsabilidad Otra cosa Están rompiendo las calles Y rompen Y rompen Y no están pavimentando El domingo que pasó Hubo un caos vehicular Porque hubo una competencia De niños Y como están rompiendo La calle Y rompen la calle Y no van pavimentando A medida que van rompiendo Y van instalando La infraestructura sanitaria Entonces me va a tocar Como hice con Valocor Interponer una acción popular A fin de impedir Que sigan rompiendo calles Y que se evite Tener que colapsar El tráfico en las islas Somos tu agencia informativa Estamos con la ingeniera Gina Belilla Gina, bienvenida Archipiélago Press ¿Cuál es la situación Que estamos pasando En este preciso momento En la zona peatonal? Tuvimos un reporte Por parte del propietario Del hotel Portofino Del almacén como tal Que nos dijo Que tenía un problema De rebosamiento En su red de alcantarillado Nosotros venimos aquí A revisar Qué era lo que estaba pasando Y evidentemente El usuario presenta Un rebose En su cajilla de registro Al parecer es un daño interno Estamos revisando Los niveles de los pozos Y están en buen estado Entonces Necesitamos pues Que el usuario Se comprometa A mantener limpio Su registro Para evitar que Estos inconvenientes De rebosos Y taponamientos Se sigan presentando Y evitar así Los malos olores Que estamos evidenciando Ahora mismo Aquí en la peatonal ¿Cuál es el uso Que se le da A los diferentes registros Como tal No solo en la zona peatonal Sino en San Andrés? El usuario como tal Es responsable De su registro Él es encargado De mantenerlo limpio En buen estado Y aseado Porque hay un problema Muy grande Es que por decir En esta zona Como es hotelera Las edificaciones Deben tener Una trampa de grasa O desarenadores Que hagan la función De retener Como un tipo de filtro Retener todos los sedimentos Como arenas grasas Para evitar que las redes A nosotros se nos colmate Todo esto cae directamente A nuestros postos de inspección Y si no se tienen Esos controles Por parte de los usuarios Lógicamente se les va a rebosar Su uso de alcantarillado Porque tiene un taponamiento interno Al no tener ese control Todo se va acumulando 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 Lo que causa Una colmatación En el sistema Y por eso se está presentando Lo que se está presentando En el hotel Nosotros como medio De prensa De comunicaciones Pues hemos recibido Ciertas quejas Que no solamente En la zona peatonal Sino en diferentes sectores De la isla Se están ocasionando Esta clase de inconvenientes ¿Qué nos puede responder al respecto? Pues mira Mucha de la información Que han dado los usuarios Que hay rebos Normalmente Uno va y revisa Y se da cuenta De lo que es Por el problema De las cajillas Nosotros también Estamos haciendo Nuestro programa De mantenimiento preventivo En las redes Siempre lo hacemos En las horas de las noches Para evitar que Tengamos problemas De colmatación En el sistema Igual nuestras estaciones Están funcionando Correctamente Y creo que Es la responsabilidad Del usuario Mantener también Sus instalaciones Internas limpias Nosotros cumplimos Con hacer el mantenimiento Preventivo en redes Pero también es importante Tener la colaboración Del usuario Para evitar que Estos problemas Estén presentando Bueno Proactiva como tal Está comprometida Con hacer el mantenimiento De las diferentes cajillas ¿Recomendaciones O de las redes? ¿Recomendaciones Para aquellos hoteleros Para que mantengan Su cajilla En respectiva Normalidad? Pues que tengan Su trampa de grasa Y sus desarenadores Para que se les pueda Acabar este problema De colmatación De redes Nosotros cumplimos Con hacer el mantenimiento A nuestras redes Siempre y cuando sea necesario Y el usuario Tiene que comprometerse Tanto hoteles Como casas A mantenerlas En correcto estado No tirar cualquier tipo De residuos Porque la gente Está acostumbrada A tirar cuantas cosas Por los inodoros O desalojar En las cajillas De registro basura Lo cual también Puede causar una obstrucción Entonces También tener el compromiso Por parte de la comunidad De mantener sus registros limpios Básicamente es eso Porque nosotros Nos comprometemos De mantener las redes Pero el usuario También tiene que comprometerse De mantener sus redes Internas limpias Y así creo que Funcionaría correctamente El sistema No tendríamos Ningún tipo de problema